bienvenidos de nueva la campana aquí en cns noticias nuestro primer campanazo y quiero hablar del botadero de basuras en el que se ha convertido este sector de tuluá aledaño al barrio pueblo nuevo el vídeo enviado por uno de nuestros campaneros muestra el exceso de basura que hay en el lugar el cual claramente no está dispuesto para eso y según lo visto eso pasa constantemente que regula esa situación señores seguirán permitiendo que cualquier lugar de tuluá se convierte en botadero de basura segundo campanazo y ahora un llamado de atención para la compañía centro aguas de tuluá pues la gente sigue expresando que las líneas de atención poco funciona y que no contestan casi y que cuando lo hacen ha pasado ya demasiado tiempo mejor dicho para qué líneas de atención al cliente si no atiende y qué tal sea una emergencia señores que se hace en ese caso suena mi último campanazo es un interrogante señores será que la iglesia católica prohibirá que las cenizas de nuestros seres queridos sean esparcidas en lugares como ríos mares y que sean repartidas entre los familiares y hasta que sean guardadas en la casa pero acaso esto no es un atropello a la libertad de expresión no se supone que son nuestros seres queridos y podemos disponer de su cuerpo cuando fallezcan como nosotros querramos en qué afecta esto a la iglesia católica y no estoy criticando los pues cada quien idolatra lo que quiere pero si me parece realmente una violación a la libertad no sé pero me parece mejor dicho morirse siempre será un proceso bastante complicado y hasta aquí toda la información en la campana y también nuestra emisión de noticias los esperamos en una próxima oportunidad con muchísima más información aquí en cns noticias las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente los dejamos con los hechos más importantes del día a